Ya estamos de regreso y le contamos que el atleta San Antonino Alfredo Sepúlveda viajará el próximo lunes 24 de agosto hasta Taipei, China para representar a nuestro país en el Mundial Universitario de Atletismo, evento en el cual participarán los mejores exponentes de la disciplina deportiva de nuestro país. Gonzalo Obran en el siguiente informe nos entrega más detalles de este importante hecho para el deporte de la provincia y el país. Así es como están importantes novedades en el ámbito deportivo especialmente en el atletismo ya que el próximo 14 de agosto el atleta San Antonino Alfredo Sepúlveda parte hasta Taipei, la República de China para ser parte del Mundial Universitario de Atletismo. Los días 24, 25 y 26 de agosto Alfredo Sepúlveda competirá en su especialidad del atletismo en este importante evento deportivo y para tener antecedentes de cómo se está preparando estamos con su padre, con Luis Sepúlveda, con quien conversaremos a continuación. ¿Cómo estás Luis? Hola, muy bien, Gonzalo. ¿Cómo se está preparando Alfredo para este ya trascendental evento deportivo? Me imagino que es lo más importante que ha tenido durante el año, Alfredo. Bueno, la verdad ha tenido una temporada bastante larga que partió con el sudamericano y eso pensábamos, la expectativa era que pudiera ganar el sudamericano y clasificar directamente al Mundial de Atletismo que se está realizando en estos momentos. Obtuvo el tercer lugar por una centésima diferencia del segundo y eso significó que tenía que pelear en Europa, poder hacer la marca para clasificar al Mundial. Fue bastante desgastante la temporada, estuvo tres semanas en Europa, hizo muy buenas carreras pero también hizo otras que le complicaron más allá por lo extra deportivo, el extremo calor que hacía en Europa y por otro lado otros ámbitos que influyeron en que no obtuvieran la marca. Volvió acá a Chile esta tres semanas y ya lunes parte de nuevo ya a Taipei, al Mundial Universitario, en donde va a terminar la temporada bastante larga en ese evento. Lo invito a ver las declaraciones de Alfredo Sepúlveda exclusivamente para Canal 2 Televisión, comentándonos cómo se está preparando para el Mundial Universitario. Sin duda que el 2016 ha sido un gran año para el atleta sanantonino Alfredo Sepúlveda, lo que ha provocado que en poco tiempo se encumbre como una de las grandes realidades del deporte chileno. De paso en San Antonio conversamos con Alfredo de sus marcas, proyecciones y su evolución deportiva. Y les quería contar un poco de lo que ha sido el último tiempo en mi carrera. Donde como saben fui a Europa tres semanas con el objetivo de preparar el Campeonato Mundial del Dismo y lograr la clasificación, donde no lo logré, que se está realizando ahora en Londres. Bueno, no lo logré pese a que hice unas muy buenas carreras, donde la mejor fue en los Morton Games de Irlanda, que hice 49-98, que constituye mi mejor marca de la temporada, que me deja cuarto en el ranking sudamericano de este año. Bueno, aparte hice un par de carreras en campeonatos súper importantes, que significa mucha experiencia porque corrí con competidores de nivel mundial. Entonces, dejo un saldo muy positivo pese a que no logré clasificar al mundial. En el campeonato mundial universitario vendría a cerrar mi temporada 2017, donde dejo un saldo más bien positivo, pero me deja con la espina clavada de que no logré clasificar al mundial. Me quedé en las puertas como pasó también el año pasado para los Juegos Olímpicos de Río. Pero, nada, pues seguimos trabajando con Miras a Tokio 2020, que es el campeonato para el que estamos trabajando a más largo plazo. Y eso, el próximo año está en Lodo de Sur. Y nada más que agradecer a Metal Mar, que me ha apoyado este año, y bueno, el año pasado también, que es sumamente importante, ya que es de las pocas empresas que me han apoyado y constituye parte fundamental en mi preparación, ya que no son muchas las empresas que se preocupan de los deportistas que están en camino a grandes triunfos. Entonces, un saludo a Metal Mar. Y eso, chicos, un abrazo, y espero nos veamos luego. Saludos. Ahí está, en exclusiva, Alfredo Sepúlveda, a vísperas de viajar a representar a nuestro país en el Mundial Universitario de Aletismo. Me imagino que está la esperanza de un buen papel. Obviamente, el broche de oro, a lo que ha sido un gran año para Alfredo, teniendo en cuenta que ya ganó también un Grand Prix en Dublín e Irlanda. Sí, claro. Bueno, esa es nuestra expectativa. Estamos con todas las expectativas de que tenga un buen resultado. También hay toda una hipótesis, digamos, desde el punto de vista de la teoría del entrenamiento, que en este minuto está muy cargado, y en las próximas dos semanas, entre que llega ya a China, tiene una semana de adecuación al horario, y después ya debería estar en las mejores condiciones para poder enfrentar estas competencias que parten el día 24 de agosto y termina en la final el día 26 de agosto. Bueno, todo el éxito para Alfredo. Estaremos monitoreando como obviamente después de la participación. Esperamos también las declaraciones de Alfredo, teniendo en cuenta el año exitoso que ha tenido este 2017. Eso esperamos, así que apenas tengamos noticias, se las haremos saber para que todos los sanatoninos estén al día de lo que pasa con Alfredo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a usted. Ahí está Luis Sepúlveda, padre de Alfredo Sepúlveda, que este próximo día lunes viaja hasta la República China, hasta Taipei, para ser parte del Mundial de Atletismo Universitario. El informe preparado más temprano por Patricio Núñez en las imágenes y Gonzalo Durar en la información.